Siempre la reivindicación, el problema y la verdad, la inquietud que existe de vecinas y vecinos de Playa de Santiago, sobre todo de la administración local, que siempre hemos estado ahí, es la dificultad y los problemas que se crean cuando hay temporales al no estar protegido el frente litoral de Playa de Santiago. Eso ha cargado muchos problemas, en fin, y es como consecuencia de que está abierto. Aprovechando que se quiere hacer este puerto, que de verdad que nos alegra muchísimo, el que se haya ya parado aquellos proyectos que inicialmente se estaban tramitando y que ahora se ponga en marcha una nueva alternativa, que es una alternativa, y que esta alternativa pues ahora hay que perfilarla para lograr conseguir, primero, que se proteja el frente litoral de Playa de Santiago, segundo, que esta playa que tenemos, pues que sea una playa que quede estabilizada con la protección que a su vez sirve de línea de atraque para embarcaciones de tráfico de pasajeros, y que logremos sacar un espacio, una marina deportiva, con el mayor número de atraques posible, porque eso es lo que realmente generaría actividad económica en todo este frente litoral para todas estas personas que viven tanto de la restauración, supermercados, apartamentos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos trabajando y luchando, sin perder de vista, claro, su espacio que tienen que tenerlo y mantener el sector primario, que es el sector de la pesca.